Hola que tal amigos de Conexión MX, un saludo bienvenidos y bienvenidos a la mesa de la información y del análisis está usted en Conexión MX, un saludo de su amigo Albino Cordoba, mi compañero y amigo Carlos Federico Hola Carlos, que tal Albino Cordoba, un saludote a todos los amigos que nos ven desde la Unión Americana sobre todo los amigos que están allá por la área del Atlántico, que el equipo de Boston quedó campeón Muy bien, muchas felicidades amigos que están por allá en aquella zona de la Unión Americana y a toda la República Mexicana un saludo, un saludo a todos sus amigos de Conexión MX A ver, nos habían dicho que la ley de prestaciones y de, déjenme le digo como se llama para no andar intentando La ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, esa donde está incluido apenas está en, bueno está en algunos medios, pero se ha dicho que no hay funcionario que gane más que el presidente de la República de acuerdo a la nueva ley emitida por Morena Bueno, la iniciativa de ley la promovió Morena La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores Ahora resulta que el plazo vence este martes Martes 30 de noviembre Para que Enrique Peña Nieto, todavía presidente de México Padrino de mi querido Charlie Todavía Todavía, hasta que se le acaba el poder Mande publicar el decreto Donde le sigue dando la pensión a los expresidentes de la República ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues mucho Mucho Porque la famosa ley, aquí tiene usted en la nota que publica la jornada El día de hoy Habla de que Enrique Peña Nieto Ha dejado correr el plazo constitucional Con cuenta para promulgar Con que cuenta para promulgar La ley federal de remuneraciones de los servidores públicos Lapso que vence este martes ¿Qué es esa ley? Bueno, ya le informamos en su momento De que nadie puede ganar más que el presidente de la República Salvo funcionarios con actitudes excepcionales Que puedan ganar lo que gana el presidente más el 50% Eso usted ya lo sabe Bueno Pero si Enrique Peña Nieto no promulga esta ley Entonces se verá obligado A meterle presión A la Cámara de Senadores Que es la Cámara de Origen ¿Qué es la Cámara de Origen? Que es la Cámara Alta La que supervisa todo Cuestiones legales sobre todo Iniciativas de ley Revisiones y demás Si la Cámara de Senadores Tiene la facultad de pedir que se publique En el Diario Oficial de la Federación Esta famosa ley Federal de remuneraciones de los servidores públicos Obviamente Que es la que le da la chanza A todos los magistrados Jueces Al Poder Judicial Y a los altos mandos del gobierno federal De ganar la cantidad que quiera Más prestaciones El plazo vence este martes Martes Vence A partir de ahí El Presidente del Senado Puede pedir que se publique la ley El problema Enfrenta la oposición De panistas y priistas Que válganme Eh Tenemos que informarle Maldita sea Ellos quieren que le sigan dando La pensión a los expresidentes A ver a ver Alvino Pero Ciprina y pan Ya son la chiquillada Ahí en el Congreso Ah Cómo es posible que puedan hacer ruido Y puedan entorpecer este La promulgación de esta ley No la pueden entorpecer De hecho Aunque son la chiquillada Carlos Ellos representan una tercera parte En el Senado Tienen la fuerza Pueden Pueden judicializar Esta ley Qué es judicializar la ley Meter un recurso de inconstitucionalidad Porque Simple y sencillamente Que no están de acuerdo Que va en contra de la constitución Sí Sí Eso sería un juicio ¿Y a dónde se va? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación Allá donde están aquellos Lobos rapaces Así es Donde se niegan Al bajarse los sueldos Y que quieren que ellos Son los juzgadores del país Que nadie les puede quitar Esos sueldos onerosos Y millonarios Y ya estando en las manos De esos lobos rapaces Del poder Eh Judicial Que son jueces y magistrados Posiblemente No la vean Con imparcialidad No Ya la van a ver con parcialidad Porque ellos van Ahí metidos También en En esa olla Lo que pasa es que puede servir Esta ley O un recurso de inconstitucionalidad Parece una cadenita El recurso de inconstitucionalidad Que pueden De hecho ya lo Ya lo Ya lo dijeron De pri de pan No es otra cosa que Que ese recurso de inconstitucionalidad Le sirva a la suprema corte de justicia de la nación Para como moneda de curso O moneda de cambio Para decirle al presidente Que viene A Andrés Manuel Bueno yo fallo a favor Pero me dejas mi sueldo O sea Les dejas todos los beneficios Toda la Eso es O sea Una moneda de cambio Una moneda de cambio Les puede servir Perfectamente Para sus intereses Entonces Si se corre peligro Entonces Martín Batres Martín Batres Se le recomendaría Que él Sacara esa ley En el diario oficial De la nación O correría El peligro de judicializarla Recomendación ¿Cuál sería? Ya que los del pri del pan Se oponen Y podían Hacer ese recurso Válido Por lo tanto Los expresidentes Podrían gozar todavía De pensión Durante unos meses más Mientras está la controversia O durante el mes de diciembre mínimo ¿Qué es lo recomendable? A ver Hay dos escenarios Carlos Uno de ellos es que El día de mañana Enrique Peña Nieto firme Que sabemos que no lo va a hacer No, no, no No lo va a hacer No creo que lo haga Si lo hace Viene Porque de ahí Corre La ley entra en vigor Una vez que se publica Lo haga o no lo haga No va a desmanchar Todos sus sexenios No, no, no Aquí le apuestan A que siga haciéndose pendejo Y que no publique nada Porque la ley ya está hecha Aprobada Cámara de Senadores Cámara de Diputados Está aprobada Que en su momento Le pasó a Felipe Calderón En el 2012 Con la ley La atención a víctimas La atención a víctimas Sí, fue No, de hecho Fue Pues fue Peña Nieto El que Hasta ahora este año El que la Sacó en el diario oficial Fue Peña Nieto Sí, son las Argusias legales Son las Marrullerías legaloides Las que están en medio No crean No crean ustedes Está en medio Los últimos cinco Expresidentes Que están vivos Y la viuda Y una viuda El 50% Creo que le dan a la viuda Bien Ese sería el primer escenario Que lo firme Y ahí se acaba O sea Se acaban las pensiones No lo va a firmar A partir del miércoles Martí Batres Tiene en su calidad De presidente De la Cámara de Senadores Tiene la posibilidad De mandar a publicar El decreto Y luego El decreto Publicado Surte efecto Pero Entonces entraría La bancada PRI-PAN Que cumple la Tercera parte Y creo que el PRD También con sus cuatro Cinco legisladores En el Senado Y entonces ellos Conforman la tercera parte Y tienen la fuerza Si la tienen Lamentablemente Pero la tienen De inconformarse Constitucionalmente Y aventarse el tiro De juicio Contra La publicación De este decreto Que sería para Proteger a los expresidentes Las pensiones Y protegerse Y proteger Los altos salarios A la burocracia No creo que tenga Mucho sentido En ese aspecto Porque ya sus funcionarios No van a estar Dentro de Pero Pero meterle ruido Si es lo que quieren hacer Y aparte los que van a seguir Son los del Poder Judicial Que es donde se pueden Ellos recargar En una recomposición Política del país El Ejecutivo Y el Legislativo Están en manos Del mismo partido Pero el Judicial Está Resistente Está Renuente A ganar menos A tener Pues a sus familiares Ahí en la nómina A sus hijos Hijas Entonces el escenario Más viable Es que los de Acción Nacional Y PRI Y PRD Como los expresidentes Provienen de Los dos primeros Que protejan A sus Expresidentes Y a todos Lo que si ya lo entiendo Es Como va a quedar Ahí el Estado Mayor Presidencial Si ya No va a existir Ese ya se va Los últimos Yoriqueos Se están dando En pocas palabras Se resisten A dejar esa pensión Después de 40 años Los expresidentes Si Si hay una resistencia Natural Desde hace tiempo Aunque dicen Que no les importa nada 5 millones de pesos Guaruras Seguros de gastos Médicos mayores Jardineros Niñeras Todo Todo el aparato Que conlleva El beneficio De ser Como un Como un faraón Si Y uno de los que más Explotan ese servicio Es Felipe Calderón Hinojoso Y Vicente Fox Y Vicente Fox Bueno pero hay otra Posibilidad Que creo que es la que Sería la más Inteligente La mejor Mira si Peña Nieto No publica nada Que no va a publicar El decreto Le conviene a Martí Batris No mover nada Esperarse el primero de diciembre Que sigan ganando así Hasta diciembre Todo el mes de noviembre En cuanto entra El presidente Electo ahorita El entonces Firma ese decreto Lo publica Y surta efectos inmediatos 12 de la noche Con un minuto Tan tan Se acabó Aquí ya no hay más Publíquese el día siguiente Surta efectos un día Se acabó Y puede ser retroactivo Porque Acuérdate que el día primero Ya son depositados Los sueldos Bueno los sueldos De noviembre Los de diciembre no No de diciembre No de hecho Les están pagando Tienes razón El día último Tienes razón El día último de Noviembre Les pagan La última quincena de noviembre Así es Entonces Tiene efectos retroactivos Si surta efectos retroactivos Sería pues un día quizás De la pensión Hágale de 5 millones Un día Y el 15 de diciembre Y el 15 de diciembre O ya no No Y el 15 de diciembre Ya no hay nada Por vergüenza Por vergüenza Moral Creo que los expresidentes Debieran irse a Chihuahua Vamos a donde tengan que ir Quizás un poco más allá Del rancho de Andrés Manuel Más allá de la chingada Pero están aferrados A seguir con su pensión Más de 34 años Manteniendo a Luis Echeverría Álvarez Así es A José López De Gortari Pues no es ni Ni quitarle el pelo Es quitarle el pelo A un gato A un gato muy pachón Aunque él esté pelado Muy pachón Porque si Ese compa Es de los que utiliza menos Bueno Pero también creo que Eso es una No es más que un truco De Carlos Salinas De Gortari Una fundación Que es del mismo Obviamente Igual Ernesto Cedillo Solo lo triangulan Son especialistas En triangular recursos Para un lado Y para otro Creo que Vamos a ver En estos días El plazo vence Este martes 30 30 de octubre Si no se publica Bueno Yo creo que Peña Nieto Va a estar por ahí Jugando al Golf Pues si no al golf Pues ya ves que luego Lo golpean Y aparece golpeado En los medios de comunicación No va a seguir Cortando listones Y dando discursos De despedida Ya pues si Anda en la gira De la dios La gira de la dios Que sentirá Un ser faraónico Corrupto Impune Lleno de tantos Escándalos Estar a pocos días Bueno Yo sé que se están Llevando pues Hasta las tazas de baño De los pinos Porque ya no va a ser Habitada por el próximo Presidente Los funcionarios No tienen de qué Preocuparse La ley Así va a seguir Hasta el día 1 de diciembre Es lo que yo creo A menos que a Peña Se le ocurra Y diga Bueno pues vamos a firmar Y que se publique Ahí se acaba el problema Ahí se acabaría el problema Porque entonces Entra en vigor La ley Que ya Generó El Senado Y la Cámara de Diputados Actuales Pero como son sus amigos Los presidentes Son sus patrones Pues no la va a firmar Un mesacito más De 5 millones De Estado Mayor Que lo del Estado Mayor Está cantado Eso ya Y a Chole Vamos Que se van a ir A la delincuencia organizada Que se vayan A bailar a Chalma Estos ya se fueron También van a cobrar Hasta el día último Y son sueldos faragónicos Son salarios Extraordinarios Son Bueno pues salarios Que ni nos imaginamos Y no solo eso El vino Son tratados Como si fueran reyes Ya ves cuando llega Vicente Fox Del extranjero Ahí al Aeropuerto de Toluca Y no lo Checan los de migración No lo checan Los de las aduanas Pues estos señores Andan Como Pedro En su casa Como si no fueran Un ciudadano más Como si todavía Había que rendirles Pleitesía Entonces creo que No se vale Creo que ya se debe De terminar Ahí tienes 80 Fox En pantalla Que yo Que no se congo El fugitivo Fox Va a ir para ese fugitivo Ya ves como Los tiene con sus tweets Cada sábado Ahí es de Fox Vicente Fox Es uno de los que más Ha renegado Al grado de decir Que su pensioncita Le es muy útil Y Ahí están los expresidentes Mira Ahí tienes a Felipe del sagrado Corazón de Jesús A Vicente Fox Quesada A Ernesto Cedillo Ponce de León A Salinas de Gortari Carlos Y Luis Echeverri Son los que están vivos Son los que no quieren Dejar Pues su pensioncita De 5 millones De pesos mensuales Maldita sea Mientras los mexicanos Se la tienen que estar Pelando con 86 pesos Bueno 87 Porque luego me corrigen 88.06 En algunos lugares Es que es variante Y mientras los mexicanos Pues batallando Para pagar Tan altos costos De combustible Los expresidentes Se niegan a caer De la gracia De la pensión Que nuestros amigos De Conexión MX Pueden decir Ya dijo Andrés Manuel Que se va No si se las va a quitar Si se las va a quitar No me queda duda alguna Si nada más Que aquí lo que queda Bien clarito es Quienes están en contra Del pueblo Es el PRI Y PAN Si Y sabe el perro Que ahí va Con sus 4 o 5 Calaveras Ahí en el cenario Con esos va Que tienden a desaparecer Que hasta de nombre Se quieren cambiar Y todo Ay ustedes a ver Cómo se van a llamar ahora El partido del pueblo No sé Algo así Alguna loquera Les va a ocurrir Los traidores del pueblo Si Les quedaría mejor Quedaría mejor Les quedaría mejor Bueno pues Vamos a esperar No creo que Que Peña Nieto El Copetón Firme Menos ahora Que anda enchilado Con eso de Texcó Pues era su obra Isignia Era lo que él quería Con ese aeropuerto Él iba A quedar Pensionado De por vida Sin necesidad De más 50 años Nada más Iba a quedar Él y toda su camarilla Ya los vio ahí A Carlos Álvarez de Gortari Carlos Elín Los Larrea Los Los de Televisa Los Azcárraga Los Alinas Pliego Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo se iba A beneficiar Menos nosotros Bayeres Bayeres Pero bueno Luis ¿Cómo se llama? González X González Claudio X González Muy enojado Pasaron A pelársela Santa Lucía Va Texcoco Va Va abajo Entonces Ahora vamos a esperar A ver si Si promulga la ley ¿Por qué es necesario Que la firme y la promulgue? Porque así se acaba Se le da vida A la legalidad Y se acabarían Las especulaciones Pero se les mueve Una patita A los priistas Y panistas Añoran Añoran Aquellos tiempos En que hacían Y deshacían A su antojo Maldita sea Ratas inmundas Y nos tienen Con la pata En el cuello Pero ya se les acaba El tiempo Querido Carlos Se les acaba Casi un mes Si Y unos días Un mes Que se han hecho Largos Se han hecho Larguísimos La verdad Si se han hecho Larguísimos Pero bueno Esto se acaba Esperemos A mañana Vamos a estar enterados Vamos a estar Atentos Para ver si se Publica eso Esa ley Y también En el caso contrario Se lo informaremos Es la ley federal De remuneraciones De los servidores Públicos Que ya está Ya está Aprobada Falta que se publique Que Diablos Son estos Prianistas El Prianato Mi querido Charlie Está informado Nuestros amigos De Conexión MX Siguen haciendo ruido Estos señores Vamos pues Albino Cordero Vámonos riendo Amigos de Conexión No se olvide Difundir este video Que es de su importancia Y por supuesto Que nos vemos Hasta la próxima Más de Conexión MX Más de Conexión MX